Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy amigos, también de ahí en el campo, hemos trazado un rectángulo. ¿Con qué motivo? ¿Con qué fin? Con el fin de plantar cebada para las gallinas que están acá en la casa. Lo que queremos hacer es que todas las gallinas que vamos a llevar pronto al campo, queremos que tengan un área verde. Queremos que puedan... Ahí también hay plantas, pero esas plantas son silvestres. Lo que nosotros queremos es que tengan plantas que puedan rascar, comer. Las gallinas que ustedes están viendo ahorita también se encuentran en el campo. Y ustedes saben que esas gallinas producen abono. Y el abono está en los dos cuartos que nosotros no utilizamos. Por el momento son cuartos de las gallinas donde duermen porque tienen un techo para que se protejan del sol, para que se protejan de la lluvia. Entonces, hemos visto que hay una cantidad de abono. Decidimos sacarlo y ese abono lo estamos utilizando para este pequeño proyecto de plantar cebada para las gallinas que pronto van a subir al campo. Vamos a aumentar más gallinas, las gallinas que están en el techo. Ustedes saben, tenemos unas cuantas gallinas. Vamos a llevar al techo, ¿no? Al techo, perdón, vamos a llevar al campo. Y es por eso... Y es por eso que decidimos plantar cebada para que tengan un área verde exclusiva las gallinas. Si se fijan, ahorita vamos allá, les voy a mostrar aquí donde estamos plantando. Fíjense, miren la tierra. Ya ahí está con el abono. Si se fijan, el abono está encima, ¿no? Lo hemos echado primero el abono y luego con el pico lo estamos removiendo la tierra, mezclando el abono. Y saben que es lo más bonito es que ha amanecido con lluvia. O sea, eso quiere decir que lo que hemos plantado ayer, la cebada, está ya regada. Y es más probable que sí crezca la cebada, ¿no? Esperemos que sí, amigos. Ya aquí en una semana se va a saber si la cebada está creciendo, ¿no? Es un espacio regular, ¿no? Si se fijan, es un espacio regular. Es un rectángulo regular. Teníamos cebada que alimentábamos a las gallinas. Se recuerda que nosotros alimentamos a las gallinas con cebada. Y en eso estaba guardado, será medio kilo de cebada que estaba guardado. Medio kilo a un kilo estaba guardado. Y decidimos, ¿no? Decidimos hacer eso. Y pues, amigos, realmente quiero que ya las gallinitas en el campo estén mucho mejor, ¿no? Menos estresadas, con paso y por eso, ¿no? Y aparte, una vez nuestro amigo Rodrigo nos había dado la idea, ¿no? Plantan cebada, maíz. Y esta vez estamos plantando cebada. Así que, amigos, próximamente ya en ese rectángulo va a haber cebada. Y pues, también, próximamente las gallinas que estamos criando en el techo en casa, las criollas mejoradas, van a subir al campo. No olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio. Gracias. Gracias. Gracias.